Si bueno pues, ahorita si se van a ir a bañar, mire ese Michael ve, te va a dar alergia, wow, alérgico a los moscos, al ángel también es alérgico a los moscos, ay mire cuánto viene, yo solo pasé comprando, dije vale uno para que traguen ellos allá, la mineral es mía, muchas, yo llegaría a traerme mi calzoneta y se me olvida, pica, pica, el pantalón pica mojado, yo pensé que era solo yo, porque hay mosquitos, y les pican, entonces por eso, se mira feo una mujer con veos, en un hombre no se ve feo, no, en un hombre no, veos, ahí me lo compré, bajero, ajá, hay mujeres que si les salen, y a mí no, yo a mí no me salen veos en los colochos, los míos son raros, se ven así voltaditos, los colochos, para que si, los míos no, los míos son raros, yo solo en la mano tengo veos, pero como, como yo no, yo no torteo, y por eso es que no se queman, a las mujeres les sale demasiado, acá van, a todas las mujeres que si, a mí se me quedan, yo mira un poquito, si tienen los pelitos, pero feo se mira, en una mujer se ve feo, bien, a los brazos no, a los brazos no, en las piernas, sí, en las piernas, hay más golosinas aquí, van a ver, si hay, déjalo, da mí una cebollita, a mí me gustan las cebollitas, la ley no me gusta, yo no, no, yo cebollita quiero, si yo quiero una cebollita, no, la ley no me gusta, muy, muy, mucha sal, el rey, sí, también, pero, a mí no me gusta, pero hay que llevar más de pena, muy bien, lleves el toque, Mirna, sí, por favor, porque ahí cargo mi llave, si no, chipilín, no, no, no hay nada, no, pues, ya no, ya no aguanta, la misma como come, me da graciosidad, No, eh. Tu culo, Juan, ¿qué le dicen? Me miras. Tenés chucu. Tenés chucu. Vos, homie. Pero yo aquí llevo mi billetera, acá sobre la llave. Sí, el billetera, traigo la gente. En vos de la llave, así. Ay, mis zapatos. ¿Cuál? El estabilizador. Ya vas a venir, hombre. Sí, pero el nuevo almuerzo de este barco también. Mira, en el vapor del canto está. ¿Qué, mamá? Vamos. ¿Cómo se mira Mike con la calzoneta? Por luego al Daniel no le gusta ponerse calzoneta porque muchos le hacen bullying en la escuela. ¿Por qué? Porque dicen que padece quebra palito. Le dicen que es varita. Ya estoy malo por eso me veo así. Le dicen varita mágica. No pruebo él. Solo pan y calzoneta larga. No paro ni. No se mata a los delgados usar calzonetas. Mujem. Espera. Espera tú. Un varita lejos pa. Un varita lejos pa. Yo los he puesto en la escuela. A mi en la escuela nunca me pusieron una pop porque yo los bergeaba. ¿Los bergeabas a todos? Un juguete. Un juguete. Un juguete. Un juguete. Un juguete. ¿Qué tenía la blusa? Mi juguete. Un juguete. Un juguete. Un juguete. Veamos los juguete. Mejor no hubiera moscao allá. Así como ya estoy bien gorda, rápida. Patrocina. Oh my god. Vean ustedes, la lluvia lo que ocasiona es que se suba mucho la marea. No ustedes, tiene mucha fuerza. Creo que aquí no vamos a poder hacer el reto que traíamos en mente. Así que íbamos a hacer como un jueguito. Aquí no se va a poder, verdad? Aquí no se va a poder, va. ¿De dónde nos vamos a ir? Allá bajito. ¿A dónde? Ah, para allá. No se encuentra ahí. No se encuentra ahí. No, hombre, así para allá. Pues que yo le digo, si no se encuentra de otro río, como otro es, no se encuentra uno ahí. No, hombre. Ahora, mierda. Si quieres matar esta agua, lo mata a uno, güey. Ah, sí. Lo mata a uno, güey. No, no se mata, solo que aviva. Solo hace que saquees fibra. Bueno, hay que margarme las patas otra vez, güey. Yo pensé que me iba a bañar. Porque como se mira con esos grandes zapatos. Sí. Sí, sí, sí. Parece... ¿Cómo te miras de gracioso con esos grandes zapatos? ¿Por qué? Es que no son grandes, él no les arregla la cinta. Ajá, o sea, sí no son grandes, pero se ve grandes por la coleta y la lengüeta. 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 Miren acá, qué bonito está. Nomás para que se metan. Entonces, ahí vamos a hacer el reto. El reto juego. El juego reto. No se puede bañarse ahí, no está aquí, ¿sí? ¿Aquí sí? Es que... Sí, pero no te vas a hacer. No te vas a meter en la mano. Yo no puedo nadar. No puedes nadar. Yo no puedo nadar. No me digas. No me digas que no puedes nadar. Te enseñamos, no hay problema. Te vamos a enseñar a nadar. ¿Usted sí sabe nadar, Jackie? Ni meter la cabeza bajo el agua, po. Mira, pues, así es piedra. Tijera. Papel. Sí, yo saca papel. Tijera, yo te gané. Sí, pero como vamos a jugar los tres, entonces, si nosotros dos sacamos piedra y usted come, usted gana. Usted decide quién es el que se entra primero al río. Ah, vale. Y si la misma gana, decide quién es el otro. Entonces, se baja. ¿Ya? Ya, sí. ¿Entramos o entramos? Ah, yo sí. Ah, sí, bueno. Ah, sí, bueno. Con el estilo, vamos a perder. Sí, lo sé. Vamos, Lepede. Uno, dos, tres. Piedra, metíguela ya. Larga, no, no, así de rápido. Me puse nervioso. Tijera, voy a la tijera. Ya. Ah. Así es. Ya. Ya se acaba. No, pero por eso ella, pero tiene que ser solo un ganador. Ah, bueno. Ah, por lo menos yo saco, no le das puñe. Ah, pero le tiene que ser. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra. Ven, ahí. Piedra, papel o tijera. Ah, yo le gané. Mató a los dos. Haga así. Ah. Sí, porque ellos pusieron, los dos pusieron así y yo así. Entonces yo los... Sí, mató a los dos. Yo les gané. Bueno, papás. Yo me digo que la mierda está con ganas de meter. Sí, mataron a ella. Mataron. Mataron a ella. Pero Michael es el más valoroso. No. Entonces, aquí va. Bueno, les dejo para que ustedes hagan piedra, pedra, tijera, tijera, tijera. Y el saldeor va. Para que no digan que ya los mandé al matadero. Ahí es verdad. Ya entre ellos va a estar. Sí, ya entre ellos. El que gane es el que se va a meter primero. Ajá. El que pierde se queda. Y el papel, la tijera. Yo igual no sirvo para eso. Michael le ganó la mierda. Yo no sirvo para jugar eso. Me confundo. Igual que la gallina, vos. Dice a la mierda. ¿Qué me hacía? Así me hacía el culito, dice. Bien directa la mierda. Mira, que eso es directa. Anda, tira. Dejalo que termine su conocimiento. Le puede dar un cólico y allí queda. Que no vaya comiendo porque le puede dar un cólico. Mirna, le ganaste a guay. No manches, mirna. Pero ponele que si hubiera ganado ayuda, tampoco no la voy a mandar. Ayúdame. Le da lastimita, dice usted. A la mierda. Pero lo bueno que aquí para allá, la más había. Mira, mirna, agarrás más allá por el mar. Vos hacéis como que va manejando moto. Le agarrás. Vos hacéis, mira, hay una piedra. Le agarrás la palanca. Eso sí, que si no has ido a la playa en esos días, allá te va a ir a tirar. Pero no vas a disfrutar porque no vas a disfrutar ya. ¿De la que este río lleva hasta el mar, va? Sí. ¿Y los encuentros de allá, de cómo se llama, de Tecojati y de ahí? Todo canal de arriba llega al mar. Así como este, viene el encuentro con el cobiolato. Este viene el encuentro con el cobiolato, en Mapano. Y el cobiolato es el que va a encontrar hasta allá a juntarse con el cual con el del mar. Con la, ¿cómo se llama, la agua? Pero no directamente con el mar, va, donde tienes el encuentro de ahí para allá. ¿Con una laguna, qué le dicen? No sé si te acordás que siempre hay un río para cruzar con lancha. Ah, por eso la laguna. Ahí es donde va a terminar. De ahí se filtra el agua con la arena y se va, no sé, eso para allá. No, nosotros hemos ido a pescar allá, ahí al... Sí, de cuando nos vamos a pescar dentro. Así se llama. ¿A dónde quieren ir? ¿A la playa o a las piscinas? ¿A las piscinas? A las piscinas. A las piscinas porque... ¿A las piscinas porque... Empiecen a borrar, pues? Porque en la playa, este... No, porque entre todos, sí se puede, va. Hacer a Domingo, que la primera vez no es por burlarse, va. Nos dicen que la primera vez cuando él entró al mar, este... Como normalmente uno entra al agua, los ojos abiertos, va. Nos dicen que cuando él entró al mar, se tiró, abrió los ojos y la boca... ¡Ay, Jesús! Y adentró, y como esa agua es salada, es peligroso. Sí, pero bueno. Ahí, pues, si quieren ir a las piscinas, entre todos vamos a ajustar y nos vamos. Sí, yo nunca he ido a las piscinas. ¿Nunca has ido a las piscinas? Ese día te dije y ni llegaste. Pero vamos a hacer una cooperacha aquí entre todo el grupo y vamos a ir. Obviamente que a mí me toca el gasto más grande, pero una ayudadita no está mal, ma. Sí, pero... Sí, pero, 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 ¿qué?